¡Hey, muy buenas! Bienvenidos a la parte 3 de Devil May Cry 5. Comienza la misión número 2, que se llama Ollipot o algo así. Seguimos en el día 15 de junio. La historia empezó antes de que Uryzen... ¿Por qué carga tan rápido? Debería haber un... ¡Anda! No es fácil de ir a la casa. Sí, sí. Voy a ir a la casa. Espera, me he olvidado. ¿Qué? ¡Uuuh! ¡Carta! ¿Esto es? ¡Morrison es el detective que vimos en el primer vídeo! A ver, han pasado ya 30 años desde la última vez que escribí una carta. No tengo máquina de escribir ni nada parecido, así que de momento tendrás que conformarte con mi mala letra. He oído que vas a volver a Redgrave. No estaba seguro de que... puedo hacer por ti. No soy una máquina de matar como tú, ni tampoco ningún genio. Sin embargo, dado mi trabajo, lo mínimo que podía hacer es darte algunas pistas que investigar. No sé si te serán muy útiles, pero bueno, es mejor que nada. ¿No crees? La primera vez que me encontré con Dante usaba otro nombre. Tony... Redgrave. Seguro que te ha llamado la atención. Tony... Redgrave... Redgrave City... ¿Es una coincidencia? ¿O es algo más? Hmm... Sinceramente, no lo sé. Aún así, me imagino que si vas allí, serás capaz de descubrir la verdad por tu cuenta. Por eso he decidido contarte todo lo que sea acerca del Dante que conozco. No suelo dar información como esta gratis, chaval. Así que más te vale estarme agradecido. Cuantas más misiones completes, más información podrás consultar. Por ejemplo, la carta de Morrison. Puedes ver estos datos en el menú principal, en la biblioteca de la galería. Más misiones, se refiere a la de historia, ¿no? Esperaste. Ven. ¿Puedes pedir? La historia empezó antes... Bueno, parece que no te dejan elegir traje. Yo quiero jugar con el original y no con el color X, ¿vale? Yo. ¡Hola! ¡Esto hay que ver! ¿Yosan? ¡Obertura! ¡Eguilbera! ¿Por qué no sacas todos a la vez y ya? ¿Que te vas a joder la espalda? Otra vez más. Vale. Otra. Claro, como la gente de Koch Media, que son muy buena gente. Me dieron el juego, la versión deluxe, pues con la versión deluxe, al parecer, no sé si viene también con la normal o solo con la deluxe, te vienen muchos tipos de brazos, ¿vale? Y creo que como los descargué antes, ¿no? O sea, antes de empezar a jugar, pues ahora es cuando ella nos está sacando todos los brazos, todos los brazos, todos los brazos, todos los brazos. Aquí está el de Mega Man. Ya está, ¿no? Menos mal. A ver, aquí podrás usar gemas rojas para adquirir técnicas y cambiar tu equipo, lo que te ayudará en el combate. Navega por las pestañas en la parte superior de la pantalla para seleccionar la sección a la que quieres ir. Aquí podrás adquirir técnicas y habilidades. Cuando lo hagas, no podrás cambiar tu selección. Selecciona probar para ver si te interesan primero. Aquí podrás rellenar tu stock de Devil Breakers. Sus habilidades especiales te ayudarán en el combate, así que asegúrate de llevar suficientes unidades. También encontraremos en el mapa, ¿no? Mientras vayamos caminando. Por cierto, esta parte es la de la demo, por si no os acordáis. Aquí podrás organizar tus armas y tu equipo usa editar para crear la configuración que más se ajusta a tu estilo de combate. Objetos. Aquí podrás adquirir gemas para, por ejemplo, aumentar tu salud máxima o continuar cuando caigas en combate. Yotsu. Vale, tenemos habilidades. Blue Rose. Haré el cuero. Éxito. Devil Breaker. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a entrar en habilidades. A ver qué tenemos. Esto... Sí, velocidad. Ya, ya, ya. Instantáneamente. Table Hopper. Este que salta... Oh, justo antes de que un ataque... Vale, vale, Memo. Sí, 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 claro, 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 claro. Es básicamente... Sí, claro. Vale, vale. Yo espero saber realizarlo según lo que estoy viendo. Yo creo que puedo, ¿eh? Oye, oye, que ya... Tengo dinero, ¿vale? Pero tampoco el plan de ir ahí malgastando, ¿no? Apoyo en enemigo, en el aire, pulsa cerca de un enemigo. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¡45.000! Ay, ya, 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 ya. Yo no sabía que costaba tanto, ¿eh? No sabía que costaba tanto, ¿eh? De verdad. De verdad, de verdad, ¿eh? Su madre. El Wire Snatch. Ah, para traerlo. Una masada alcanza... Vale, al enemigo desde más lejos, ¿no? Muy bien. También... ¡Hostia! ¡40.000! Pero tronco, tronco, tronco. Vamos a calmarnos, ¿no? Que, que, que se ponen aquí a pedir dinero como si esto fuera... No, tío, no, no, no. De momento no voy a comprar, porque ya, ya tenemos. Cuesta mil. A ver, el booster de Megaman en forma de Devil Breaker se especializa en combate a largo alcance y altera algunas acciones cuando se equipa. Bueno, de momento nosotros seguimos con los que tenemos y espero encontrarme durante la aventura, durante... Estamos ahí investigando, ¿no? Los distintos booster y estas cosillas, estos brazos. Y si no, pues yo compraré los que no encontremos para ver cómo, cómo son, ¿no? Probablemente este no lo encontremos, así que lo tenga que comprar. El equipo... ¡Wow! Podemos llevar bastantes. Selección de Nico. Cargador especial de Nico. O sea, dos Overture, creo que se llamaba, y un... Y el que empezaba por G. Pero Nico, yo no tener... Ah, pues yo sí tener. Pues carga... Sí, 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 sí. Sí, claro, claro, claro. Lo que usted diga. No, no es... No, no. O sea, ella me está diciendo dos azules y uno verde. Y le dije que sí, que me pusiera eso, ¿no? Esa recomendación. Y me acaba de poner azul, azul, rojo. Bueno. No voy a ser yo quien le diga, ¿no? Vale, vale, vale. A ver, cristal formado por cuatro fragmentos. Azules de tal, tal, tal. Aumenta la vitalidad máxima. Tiene seis. Vamos a comprar, amigos. Vamos a comprar. Está aumentando el precio. Ahora cuesta 3.500. Antes, 1.000. Sí, sí, sí. No pasa nada. 6.000. Vamos. 9.000. Vamos. 18.000. Una vez más. Tu madre es calva y no me da. 40.000, hermano. De 18 a 40. Joder. Bueno, pues yo creo que vamos muy bien armados, ¿eh? Muy, 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 muy bien. Con bastantes habilidades ya compradas que ni siquiera me puse a mirar. Las de... Esta la quiero. Sí, sí, sí. Vi el nombre y dije, es esa. Es esa. Es la que yo... Sí, 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 sí. Split también. Bien. Sí, 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 sí. Como son económicas, pues las puedo comprar. Vale. También debería comprar esto. Estando en el suelo, pulsar esto. Pause y tal, tal. Sí. Vale, vale, vale. Las típicas, las típicas. Ok. Bueno, desde el momento... Es que ya me estoy quedando. Pobre tío. Sí, yo... De momento con esto vamos demasiado bien, incluso. Demasiado bien. Puedes acceder a la pantalla de personalización desde el menú de misión. Prepárate bien si quieres pelear con estilo. Sí, mi capitán. ¿Podemos continuar? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues vamos a ir probando poco a poco las habilidades que hemos adquirido. Estuve mirando los logros, ¿vale? De esta misión. Bueno, él. El logro. Y dice que es... Consigue... Gemas rojas en un lugar inesperado. ¿Vale? Así que no tengo ni idea. ¿Dónde es de su lugar? No tengo... No, no lo sé. No lo sé. Ojalá lo podamos encontrar. Ojalá. Sí, claro. Entre más... Sí, obviamente. Ven aquí, huevón. Tú también. Tú, vas tú. ¿Ya está? ¿Ya está? Necesito más huevones, chico. Tú, ven aquí. ¡Yos! ¡Hostias! ¡Nope! ¡Ja, ja! Me encanta esta maldita saga, tío. Me encanta. ¿Por aquí yo puedo ir? ¿Sí que puedo, capitán? Me gusta. ¡Ven aquí! ¡No! ¡Dale a este! ¡Dale a este! ¡Ven aquí! ¡Lo maté! ¡Ahora sí! ¡Dios! Todos muertos, ¿no? ¡Sí! Pues este cabrón tenía muchos puntos. Por aquí ya no puedo ir, me imagino. Muy bien. No es el logro, como os comenté. No lo es. Pero al menos hemos conseguido bastantes puntos. Y eso está bien. Aunque no me he fijado cuántos exactamente. Pero me imagino que no demasiado, ya que estamos empezando el juego. ¡Seguimos, amigos! ¡Eh! ¡Esto es verde, ¿no? Eh... ¿Qué es esto? Eh... ¡Esto es verde! Nosotros vamos a ir por aquí. ¡O's up! ¡O's up! ¡O's up! ¡Otro de estos! Bien, caos Joder, madre mía Es como una puta gallina de los huevos de oro Bueno, por aquí Tenían que salir estos pinchitos Estás bien Es ¿Cabina Infernal? A ver, ¿cómo te llamas? Dime al oído que no te oí ¡Woppa! ¡Woppa! ¡Calmaos, chicos! ¡Guau! ¡Cuerdo de mierda! ¡Cuerdo de mierda! Me encanta, tío Me encanta, me encanta Es un gran regreso para una gran saga El juego está siendo muy, muy, muy bueno Me encanta Me encanta Yo sigo estando atento A ese posible logro Vale, mirando en cada esquinilla Para que no se me escape, tío Uh, ah, bueno Más brasillos por ahí Que no se me rompen, así que Esto, yo voy por aquí, a ver, ¿no? No sé por dónde es la historia Así que ¿A dónde vas tú? Perfecto Muy, muy, muy bien Voy a ir por la derecha Tenemos toda la vida, ¿no? Pero cogemos esto Y por ahí creo que solo está la... Bueno, bueno Vamos a mirar Pero bueno, a lo mejor Hay algo más No creo Seguramente solo es el brazo Y ya está Anda, pero Es uno especial, ¿eh? Que no es uno... Ah, pero... No, no, espérate Me lo arranco Y cojo a este Sweet Star Ender Estamos jugando otra vez Con DMS Crew O sea, no sé si es una persona O es un bot O es un tío No lo sé Pero aparece ahí Como que estoy jugando con él No lo sé La verdad es que rompe un poco Que el juego vaya a 60 FPS Pero las cinemáticas Como que van a 30, ¿no? Como que pegan ahí No sé Es muy raro ¡Oh, mierda! Ok, bueno Tenemos que probar A ver de qué va Este brazo Yo vi Bueno, voy a coger esto Bueno, tengo esto delante, ¿no? Sí, es coger y poner, básicamente Pero no te lo pongas en el bolsillo O sea, no es algo que quieres tener En el bolsillo Yo por lo menos, no ¡Venga! ¡Aentro! Vale, aquí a la izquierda Teníamos algo rojo Podemos ir por aquí ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No hay forma de cambiar de... Vale Es que de momento no sé Si puedo cambiar de brazo ¿Ah? Ok Espérate, capitán Quería usar la habilidad, tío Pero... O sea, el brazo Me pilló mientras lo estaba usando ¡Vaya mierda de brazo! Lo usaré para romperlo, ¿no? Porque me imagino que hará un ataque súper cargado Potente Y ya Espérate, yo vine de... Ok Ok De momento vamos bien, eh Creo ¡Dios! Morirte, boludo Ok, men Pues por aquí A ver si vemos algo más Aparte de tal... Ok, no No, tenemos... No, nos falta un poquito de vida, ¿no? No teníamos toda, toda, toda Vale, ponemos por aquí el... Espermatozoide este extraño Es un poco desagradable Como ve con... Es que es un bicho feo Dios ¡Oh! Ok ¿Qué coño? Misiones secretas ¡Ah! Vale, vale, vale A medida que progreses por los distintos niveles Encontrarás símbolos especiales en algunas partes del entorno Como en paredes, techos o suelo Si permaneces en un punto brillante del área Podrás ajustar el ángulo de visión para alinear los símbolos Si lo haces, conseguirás acceder a la misión secreta Las misiones secretas plantean retos A cambio de una recompensa si lo superas Tras descubrir una misión secreta Selecciónala en el menú principal Y repítela las veces que quieras Muy bien Vamos a descubrir la misión Pero no la vamos a hacer Ya sabemos cómo van las misiones secretas en este juego Así que... O sea, en esta saga Así que no... Oh, estamos por aquí de vuelta Vale Creo que me voy a aguantar El... El bracito aquí de Megaman Para el combate contra el boss de este nivel Porque me huelo, ¿no? Que puede ser un ataque especial muy poderoso ¡Wow, wow! ¡Muere, coño! ¡Muere, coño! Ah, he conseguido darme Pensaba que estaba pillándole a todos Seguimos Nada, me da puntos Pues seguimos A ver A ver, a ver, a ver Por aquí un brazo que no queremos Vamos por la derecha Y por supuesto Eliminamos a estos enemigos ¿Qué está usted haciendo, huevón? Ven aquí ¿Ya están todos muertos? Ah, vale Muy bien Tranquilo que ahora vamos a volver, ¿vale? Hay que tener en cuenta ¿Vale? Que es algo normal en esta saga, ¿no? Que según la orientación de la cama Cámara No, de la cama ¿Qué coño es la cama? El combo Requiere de que apuntes Con el joystick En una dirección distinta, ¿no? Este O sea, este ¿Ves cómo no está saliendo ahora? Este ¿Vale? ¡Oh, Dios mío! Ese combo No es según Ah, un fragmento de Gema azul Guay Si la cámara la tienes Así Pues no No te sale ¿Ves? Te sale él hacia adelante Te sale... Es eso Yo le estoy dando para atrás Estoy usando el mismo... La misma dirección El mismo todo Pero Sale un combo distinto Porque depende de La posición de la cámara De Dante De Nero Esto no salía en la demo Me gusta Por eso ya a veces Cuando estoy en el aire Antenor e Infernal Intento hacer el combo así abajo Pero no me sale porque Por motivos evidentes ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Gono, gono, gono! ¡Gono, gono que lo hacía ya esto! Es que va aquí Joder, que pesados, eh Ahora, era hacia atrás Es decir, el combo hacia adelante Pero tuve que apuntar hacia atrás Para poder realizar Vale, ahora ponemos ahí El pequeño espermato Pero antes vamos a ir por este lado Ah, no hay más nada Pensaba que iba a haber Más cosas Cuento es ese Continuar por aquí Uy, perdón Ok, boy ¿En serio? Bueno Para gustos los colores Algunos teléfonos todavía funcionan Acércate y compruébalo Eso haremos ahora Si conduzcas no hables por teléfono móvil ¿Vale? Por seguridad De todos Y aquí tenemos nuestra tienda Puedes llamar a Nico Para intercambiar gemas rojas Por técnicas y objetos Cualquier teléfono Es una oportunidad Para llamarla Dios Pero bueno Nosotros hemos gastado ya Nuestros buenos euros Bueno, voy a echarle un vistacillo a ver si puedo comprar algo interesante Muy bien Muy bien, pues mis compras han sido aumentar el inventario, el tamaño del almacén de nuestros brazos Ahora podemos llevar un total de cuatro También hemos mejorado el exit Hemos comprado algunos combos Y o mejorado también algunos de los que ya teníamos Y también nuestras pistolas Y más nada señores No nos alcanza el presupuesto para nada más así interesante Que todavía puedo gastar un poco más Sí, que todavía tengo dinero Pero prefiero mantenerlo ahí Por si de repente me encuentro con alguna superhabilidad mega ultra interesante Y puedo tirar de ella ¡Adiós! ¡Preparaos! Los que han visto yo yo más o menos entenderán Esta referencia ¡Mira! ¡Mira, que necesita! ¿Es no? ¿No se han abandonado todavía? ¿No se han abandonado? ¿No? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Esto es un malo de vida! ¿Justo... ¿No se han visto un hombre? ¿Está trabajando aquí? ¿Será confundido con alguna uva? ¿En serio? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, ¿esto le está quitando vida? Es que veo que no le está quitando vida, ¿sabes? Es el puto problema. Ah, creo que esto tenía que ocurrir. Era parte de la historia. Bueno, no, no, no lo sé. Bueno, pues tendré que rematar lo normal. Porque veo que... Tío, le estaba hablando con el super brazo ahí, el super foderto crema, tío. Era una puta mierda de daño. No le hacía daño, no le he quitado vida. Se supone que le estaba hablando. No sé, no sé, tío. ¿Qué? Yuve, yuve. El señor Uvecito, el 5. ¿Quién es una tristeza? Claro, pero es que te lo dejé súper débil, ¿eh? Cada vez que veo a Uve, tío, me recuerda... A Kylo Ren, tío. ¿Qué? ¿Qué? Espera. Antes de eso, debemos eliminar los neos de los neos. ¿Cuántos animales tiene este tío? ¿Qué? ¿Un show en el bastón? ¿Qué? 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 ¡Oh! 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 El comportamiento de la chica se parece mucho al de un personaje de Attack on Titan. Y por aquí vamos a ir terminando. Si os ha gustado el vídeo no os olvidéis de darle al like, de suscribiros al canal para no perderos las aventuras de Devil May Cry 5. Y recordad también que podéis seguirme, pero no por la calle, sino por las redes sociales que están abajo en la descripción. Twitter, Instagram y Facebook. Hasta la próxima campeones. Adiós.